Desde pequeñito siempre piensas en poder jugar con el primer equipo y nunca te imaginas que vas a llegar a ser capitán. Es una ilusión enorme, pero bueno, no me gustaría referirme tampoco a mí solo. Cuando se habla de capitanes, pues bueno, tenemos ahora tres capitanes, como Jaume, como Kondo, súper grandes personas que también intentamos siempre ayudar y la gente, pues bueno, intentamos dar ejemplo, al final es de lo que se trata. Cuando eres capitán tienes que dar ejemplo, tenemos que intentar que todo el equipo formar un bloque, una piña, que todos vayamos a una, que eso es nuestro objetivo. Tuve la suerte el año pasado de poder llevarlo en varias ocasiones, salir al campo y verte con el brazalete siempre es un orgullo y más en el equipo que siempre has estado desde bien pequeñito y es una cosa única y bueno, a seguir. Ahora lo que hay que hacer es seguir disfrutando de todo lo bueno que vengo. Nunca había soñado en ser capitán del Valencia porque lo veía todo tan, tan difícil. Yo todo siempre lo he visto muy, muy difícil, porque es la realidad, es muy difícil. Llegar al primer equipo y bueno, he tenido la suerte de que ya habría mucho tiempo aquí, debuté con 17 años, ya hace mucho tiempo, el tiempo pasa muy rápido y bueno, ahora verme con el brazalete para mí es un motivo de recompensa, ¿no? De todo el trabajo que he estado haciendo durante estos años y viene un año que tenemos muchas ganas y hay que afrontarlo así. Cuando salgo a jugar cualquier partido, sea amistoso, sea de Champions, sea de Liga, el hecho de llevar esta camiseta pues implica unos valores que, bueno, que me han enseñado siempre aquí. El hecho de luchar, de seguir insistiendo por cada balón, no dar ningún balón por perdido y bueno, tú podrás estar más acertado o no en los pases, pero la actitud no puede faltar nunca y es lo que tenemos que intentar contagiar a todo el equipo, que lo más importante es correr, es ir a muerte a por cada balón y así es como se consiguen grandes éxitos. Da igual que lleves el brazalete o no, yo siempre me considero un jugador que dentro del campo, pues bueno, que lo vivo con mucha intensidad, creo que es la mejor manera de poder hacer las cosas, vivirlas con intensidad. Llevo mucho tiempo aquí, he pasado por muchas situaciones en este club, buenas y no tan buenas e incluso malas, y yo estoy tranquilo. Tengo ya mucha experiencia, son muchos partidos y me noto muy bien, con ganas de seguir creciendo porque aún tengo muchas cosas que mejorar y yo siempre lo veo así, pero es verdad que ahora estoy con una confianza muy buena y sí, puede ser que sea uno de mis mejores momentos. Va a ser un partido especial, como son todos los derbys, sin la gente no es lo mismo, es la realidad, pero bueno, una vez empiezas a disputar el partido y estás dentro del campo, se te olvida todo, solo piensas en ganar y más si es un derbi. Estamos trabajando muy bien durante toda la pretemporada, las sensaciones son muy buenas, lo importante es lo que viene a partir de ahora y lo tenemos que afrontar con una máxima ilusión posible. Siempre ha sido complicado, Mestalla, nos ganó el Athletic Club de Bilbao después de mucho tiempo sin perder en Liga, por lo tanto Mestalla siempre va a ser difícil y es lo que tenemos que hacer, ganar dentro de casa y fuera, pues mejorar respecto al año pasado que teníamos un rendimiento bastante malo, fuera de casa sobre todo. Queremos ver al equipo realmente cómo se muestra, en Liga sabemos de la dificultad que tiene cada partido porque todos los equipos están muy igualados y todos corren mucho, pero nosotros tenemos que correr más que ellos cada partido y esa es la meta que nos tenemos que poner. El míster viene con unas ideas muy claras y nosotros después de la segunda parte de la temporada que hicimos mala, pues tenemos ganas de cambiar esa situación y se ha visto desde el primer entreno. El equipo está con ganas, el equipo está ilusionado y el equipo siempre tiene que competir. Lo que no puede ser es que haya partidos que desconectemos, que no compitamos, eso es lo que no se puede ver y es lo que estamos intentando también mejorar y en estos partidos se han visto un equipo que siempre está ahí, que no se desconecta del partido y eso es importante. Hay que formar un bloque, al final cuando vayamos a presionar arriba, que es verdad que en momentos hay que ir, pues tenemos que ir todos juntos, no podemos dejar espacios entre líneas, al final se trata de estar juntos, ir todos con la misma dirección y sobre todo tener una idea clara de juego, saber en cada posición cómo hay que jugar y qué cosas tenemos que hacer y al final es lo más importante para un jugador, tener las ideas claras dentro de un campo. El míster está muy implicado, tiene a todos prácticamente enchufados y eso es importante, porque al final habiendo cinco cambios también que va a tener que usar a mucha gente, tenemos que estar todos a una y no puede ser que haya un jugador que salga desconectado al campo, eso es lo que no podemos ver, no tenemos que marcar otra cosa porque creo que no nos va a beneficiar, tenemos que ser ambiciosos dentro de nosotros, yo creo que la mejor manera de serlo es yendo a cada partido a ganar, no queda otra, nosotros tenemos que ver un equipo que quiere ganar en cada partido, luego podrás ganar, perder o empatar, pero esa imagen es la que tenemos que dar a la gente y nos tenemos que dar nosotros. La selección es un premio, yo siempre lo he dicho, yo lo veo así, cada partido que juego con la selección trato de disfrutarlo al máximo porque no se sabe si va a ser el último, esa es la realidad y sí que es verdad que el otro día contra Alemania estuve ahí, aparecí ahí en una situación un poco rara siendo lateral, pero bueno, pudimos empatar, que era importante y ese empate nos cogió también confianza para el segundo partido.